Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andáis, chavalería? Bueno, aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo linuxero. Hoy va a ser un vídeo de opinión. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, con la gorra cortijera. Y bueno, pues en este vídeo quería enfocarlo, ojo, cuidado, ya sabéis que, bueno, yo siempre respeto al máximo lo que la gente decida usar. Mientras que no sea WhatsApp. Tengo una fijación ahí con WhatsApp, con WhatsApp. No, lo quiero poner Telegram por encima siempre. Bueno, yo sé que es imposible, pero ahí estoy luchándolo. Que yo soy usuario multisistema. Ya sabéis que uso linux, que neolinux, que uso macos y que uso Windows. Lo tengo. Lo uso apenas, pero también lo tengo. Entonces, mi punto de vista va a ser siempre desde un usuario final. Un usuario multisistema. No vamos a hablar aquí, en este vídeo en concreto, de filosofías, tal y cual. Para arriba, para abajo, en fin. Y entonces, si yo mismo soy usuario multisistema, si yo mismo uso Macos, si yo mismo uso Windows, si yo mismo uso Linux, pues respeto que cada cual use dentro de sus conocimientos, use aquello que más le guste, que más le convenza. Hay gente que usa Windows y no sabe lo que es Windows. Simplemente quiere abrir su navegador con Facebook y poner sus fotos, por ejemplo. No va a abrir YouTube y ver sus canales favoritos o subir su contenido. Son gente que tiene otra vida. No necesariamente... Es como nosotros, frikis, estamos pendientes ahí de los sistemas operativos, de que si esto, que si lo otro. Son gente que tiene otras cosas importantes y no se paran en estas cosas. Bueno, hace unos días me ha llegado un comentario en uno de mis vídeos de Ming y no es hablar sobre el usuario. Sobre el usuario en concreto que ha hecho este comentario, lo he pixelado. Simplemente voy a divagar un poquito sobre el tema, sobre lo que comenta, que creo que me da para hacer este vídeo. Bueno, aquí, hace unos días, un comentario me ha dejado, un usuario me ha dejado, o usuaria me ha dejado en uno de mis vídeos, un comentario que dice Muchas gracias por todo lo que he aprendido de tu parte. Bueno, gracias a ti. Sobre mí, ya lo decía, ya lo tenía como favorita, pero me vine de Windows, entre otras cosas, porque quiero ser libre de elegir y actualmente Ming me obliga a usar lo que Ming quiere. Por ejemplo, el buscador web me prohíbe las Snap, por dicha usted hizo un vídeo sobre cómo poner Snap en Ming, me esconde cosas y manipula cómo hace Windows para que instale lo que Ming quiere. Soy usuario, no desarrollador. Ni iluminado geek, amo las Snap, confío en ellas. Opinión, vuelvo a decir, totalmente respetable de un usuario que usa lo que quiere. Está totalmente en su derecho. No va el vídeo sobre alguien en particular, por eso lo he pixelado. Simplemente, bueno, yo creo que aquí podríamos extraer varias cosas. Que Ming se viene de Windows, por ejemplo, a Linux Ming para ser libre. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Porque Windows, por ejemplo, yo que uso Windows, yo que uso Mac OS, hay libertad de poner lo que tú quieras. En ese sentido, si hay libertad de instalar, yo me quiero instalar Firefox, Google Chrome, usar aplicaciones que a mí me apetezcan, pues sí, esa libertad de usar lo que el usuario final quiere existe. Lo que no hay libertad es el propio sistema operativo en sí, ¿no? Por ejemplo, a Windows o Mac OS no se pueden cambiar ciertos parámetros del sistema propio porque ya sabemos que es propietario, es privativo, no está el código fuente a la vista. En este caso no estamos hablando de eso, ¿no? De este comentario, simplemente de usar aplicaciones, ¿no? Sobre un sistema operativo. Pero bueno, que Ming nos obliga a usar aquello que Ming quiere, no es tanto. No es tanto porque, bueno, por ejemplo, si leemos aquí, el buscador web, pues sí, el buscador web, pues Linux Mint tiene DuckDuckGo, pero se cambia en, se cambia en, en un rato, no me acuerdo ahora cómo se cambia, pero es cierto que se cambia en un momento, ¿no? Creo que está por aquí, herramientas, vamos a ver, editar, no es el objeto de este vídeo mostrar cómo se cambia el buscador, ¿no? De esto, ¿cómo se llame? De DuckDuckGo, que es el que yo tengo por defecto, aunque siempre busco en Google, por costumbre, arroja más resultados, simplemente lo uso hace mucho, mucho tiempo. Aquí hay una opción, donde sea, donde sea por aquí, encontrar más buscadores, por ejemplo, vemos que tiene Yahoo, StartPage, DuckDuckGo y Wikipedia, y creo que si le picas aquí, y luego, pues, le picas donde sea, aquí, bueno, aquí te vienen las instrucciones de, aquí está, otros motores de búsqueda, pues te vienen las instrucciones de cómo cambiar, por ejemplo, si tú no quieres DuckDuckGo, y me parece perfecto, pues cambias al que tú quieras. Entonces, no es, en cierto sentido, yo no lo veo como obligar, ¿no? Simplemente, el Min, que es GenioLinus, y se enfoca, y mayormente, estos sistemas operativos, que no son Windows, que no son Macos, pues, se enfocan en darte cierta privacidad, el objeto de Linux Min, de ofrecer DuckDuckGo, por ejemplo, como buscador predeterminado, es por ese sentido, ¿no? Por darte esa privacidad. Todos sabemos que Google, simplemente, una vez que abras Google, como ahora mismo, yo lo abierto, aquí, por ejemplo, hacer este gesto, o hacer este gesto, buscar, yo que sé, Ubuntu en Google, ya, ahora mismo, hay miles de, de cosas trackeando, que ya sabe, que yo he buscado Ubuntu en Google. Eso es simplemente abrir la, la página de, de Google.es. Entonces, digamos que, que Min no quiere obligarte, ¿no? a, como lo hace, en Windows, como lo hace Macos, en ese sentido, las distribuciones Linux, GenioLinus, ya sea Min, ya sea cualquier otra, te das, te dan unas opciones, pero, en todo momento, podemos cambiar, lo que queramos, ¿no? Porque, el sistema abertivo, no nos va a impedir, en ningún momento, hacer esos cambios, ya sean, cambios de aplicación, como en Firefox, también es Google Libre, o ya sea, a nivel de sistema, por evidente dicho, porque tenemos acceso, a todos los directorios, de sistema, que podemos entrar con sudo, o que podemos entrar como root. Otra cosa, es que nosotros entendamos, ojo, no podemos ir tocando opciones del kernel, no podemos ir tocando opciones de archivos del directorio raíz, de nuestra distribución Linux, sin saber lo que estamos haciendo, si somos usuarios finales, no podemos ir tocando, a ciegas, ¿no? Pues yo toco aquí, yo toco allí, bueno, vamos a romper nuestra distribución, nuestro sistema operativo, lo mismo que lo haríamos si tocamos en otro sistema, como Windows o como Macos, y bueno, entonces, el buscador, por dicho, aquí está, o el ejemplo, el buscador, me prohíbe, ahora otra cosa, me prohíbe los Snap, por dicho, usted hizo un vídeo, sobre cómo poner Snap, en Linux, min, bueno, me prohíbe los Snap, Linux min prohibió los Snap, porque, todos lo sabemos, que esto ya pasó hace bastante tiempo, Ubuntu, tiene el monopolio de los Snap, de la tienda de Snap, y cuando instalabas un paquete, todo el follón que se lió, por ejemplo, con el navegador Chromium, de Snap, él redirigía, en vez de instalar el paquete con APT, por ejemplo, los repositorios de Ubuntu, APT install, Chromium browser, o Chromium, lo que sea, redirigía, sin que el usuario lo supiera, a la tienda de Snap, lo suyo, es que Ubuntu hubiera dicho, mira, este paquete, pam, pam, está vacío, es una transición, hacia mi tienda de Snap, y bueno, Linux Mint no aceptó de que hubiera cosas ocultas hacia el usuario, que en todo momento, estas cosas deberían ser transparentes hacia el usuario, que en todo momento estuviera informado de lo que iba a pasar con el paquete Chromium, por eso, y Linux Mint tiene deshabilitado Snap por defecto, pero ojo cuidado, que como Linux Mint es agua libre, Linux Mint es genialinos, en todo momento te da la opción de volver a activar Snap, como yo ya publiqué hace tiempo, como devolver el soporte Snap a Linux Mint, 20.1, va a elevar a 20.1, y bueno, aquí está simplemente instalando SnapD, entrando a este archivo, e instalando SnapD, pues ya tiene la tienda nuevamente de Snap, es decir, Linux Mint te dice, esto pasa con Snap, esto pasa con Ubuntu, y nosotros, fieles a nuestra filosofía de transparencia hacia el usuario, vamos a deshabilitarlo por defecto, en Windows, por ejemplo, te deshabilitan una opción que viene del sistema, no puedes hacer otra cosa, imposible, en macOS, te deshabilitan una opción que viene del sistema, no puedes hacer otra cosa, imposible, esto no es Linux, perdón, esto no es Windows, esto no es macOS, no, esto es GenioLinux, y se puede tocar nuestro sistema para devolver el soporte Snap, que los Snap son un buen invento, ojo, cuidado, los Snap son para instalar paquetes, está a la última, independientemente, de que el sistema sea más antiguo, tenga una librería más antiguas, y que no haya problemas de incompatibilidades de librerías entre versiones de GTK, versiones de Qt, versiones de Python, versiones de no sé qué, versiones de no sé cuánto, con los Snap, por ejemplo, con los Flashpack, todas, o con los AppImage, todas estas cosas, las salvamos, porque son, el propio programa, con las propias dependencias, que tiene el propio programa, van dentro del paquete Snap, o dentro del paquete Flashpack, o AppImage, otra cosa, que todavía le falte un pulirse un poquito al Snap, al Flashpack, etcétera, ese paquete, y que funcione lo mismo de bien, que un, una aplicación que está en repositorios, empaquetada como toda la vida, y que las dependencias, las agarre, de los propios repositorios, entonces, estamos acostumbrados a esto, la aplicación ocupa muy poquito, y las dependencias están desperdigadas, por los repositorios, que cada uno ocupa muy poquito, con Snap, o con Flashpack, como todo está concentrado, dentro del paquete, la aplicación va a pesar mucho más, porque todo está en el paquete, como si fuera un punto de MG Macos, o como si fuera un punto de S en Windows, que hoy en día, con los discos duros actuales, no hay problema, porque un paquete te ocupe 200 megas, una aplicación, 200 megas, que no para un disco duro actual, que hoy en día, pues comienzan, desde bastante almacenamiento, entonces, esto está en la propia guía, de Linux Mint, ¿cómo devolver el soporte Snap? No lo esconden, está en la propia Linux Mint User Guide, en la propia guía de Linux Mint, inclusive, si no te gusta Snap, pues, lo quieres quitar de Ubuntu, pues también se puede eliminar de Ubuntu, que Ubuntu, de alguna manera, nos ha obligado a usar Snap, en cierto sentido, sí, aunque todavía es reversible, como vemos aquí, eliminar por completo el soporte Snap, otra cosa distinta, que llegue el día, que a lo mejor llegará, que Ubuntu abandone los repositorios tradicionales, los empacadados en .deb, como toda la vida lo hemos conocido, en Debian, Ubuntu, y cualquier otro .deb, y que únicamente al estilo de MacOS, o al estilo de la tienda de Windows 10, ofrezca las aplicaciones en tiendas, como si fuera la tienda de Genome, o como si fuera la tienda de KD Plasma, que tú entras a la tienda, ves el iconito, picas, y se te instala, y por debajo de ese proceso de instalación, se instalan todas las dependencias, en caso de que haya una dependencia fuera de ese paquete. Llegará el día en que todos en la tienda se andan, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, y en la tienda, será tienda de Snap, y todas las aplicaciones estén contenidas dentro de su propio paquete. Si te gustan los Snap, eres totalmente libre. Si te funcionan los Snap, eres totalmente libre. Eso es una opinión totalmente respetable. Para eso ha llegado Snap, y para eso ha llegado Flashpack. Para resolver el problema, de las versiones, el infierno a veces de las dependencias de ciertas aplicaciones. Para un desarrollador que lance un programa, es mucho mejor hacerlo en Snap Flashpack que hacer mil versiones distintas, para mil distros distintas, para mil versiones de librerías, de bibliotecas, de Python, de no sé qué, no sé cuánto distintas. Haz el paquete Snap, y ahí está. Y te funciona en Ubuntu 20, tiene un punto 18, 17, 22, 24, etc. Entonces, yo creo que en este sentido, no tiene nada que envidiarle este sistema a cómo está en Windows, en los puntos exe, o a cómo está en Macos, los puntos de MG, las aplicaciones empaquetadas dentro de un solo paquete. Bueno, me esconde cosas y manipula como hace Windows para que instale lo que Min quiere. Soy usuario, no desarrollador, ni eliminado Quique. Amo la senda, confío en ellas. Eso me ha sonado, amo Jesús, confío en ellas. No es broma. Bueno, ¿yo qué voy a decir? No, en ningún momento, ni Linux Mint te va... Yo vengo usando Linux Mint hace muchísimos años. Linux Mint no va a engañar a la gente, ni va a obligar a la gente a que haga ciertas cosas. Lo primero, porque va en contra de su propia filosofía, como software libre, ¿no? y va en contra de su propia comunidad. Linux Mint hoy por hoy es una de las grandísimas distribuciones. Yo diría que para cualquier usuario la mejor distribución para usar a nivel doméstico. Entiéndase a nivel doméstico que es lo que yo hago. Que por estas cosas volverte a Windows si para tu trabajo yo es que vuelvo a decir yo hablo como usuario multisistema. A mí me encanta Windows. Me encanta Windows lo que he dicho. Madre mía, que me he equivocado. Me encanta Linux. A mí me encanta Linux. A mí me encanta Linux. Genial Linux. Pero también me gusta el cacharreo en general, ¿no? Me gusta la tecnología en general. Entonces me gusta también trabajar con macos y trabajo también con Windows. Aunque no sea un sistema operativo que me guste, trabajo. Entonces mi opinión siempre va a ser como respetuosa con el usuario que necesite o que simplemente use Windows porque lo quiera o que simplemente use Macos también porque lo quiera. Que hay gente que usa Macos, Windows y Linux y no distingue. Pues la da ahí. Yo soy un usuario también. Me enfoco más en Linux porque es el que más me gusta, ¿no? Y el que más uso y el que me siento más más cómodo. Pero no veo en ningún momento que Genialinus te obligue a usar nada. Para nada, no. Perdón. Yo creo que en todo momento debemos usar aquello que nos guste. En todo momento debemos usar aquello que nos sirva y que se adapte a nuestra máquina. Por ejemplo, una distro no nos puede ir bien en cierta máquina como por ejemplo a mí Manjaro me va mejor en el Slimbo One y a lo mejor a mí Linux Meme o Manjaro me va muy bien en mi equipo y en el tuyo, ¿no? Porque tenga gráfica distinta, porque tenga un componente Wi-Fi distinto. El tema es que, por ejemplo, MacOS, Apple con MacOS es una simbiosis prácticamente perfecta porque hacen hardware para su software y en ese entorno cerrado está todo controlado por Apple, ¿no? Para que le funcione todo el Bluetooth, la Wi-Fi, no sé qué, no sé cuánto, arriba o abajo. Windows. Windows se tiene que adaptar a muchas marcas, muchas marcas de hardware, pero como tiene el monopolio, pero como tienen los acuerdos que tiene, las empresas hacen hardware con sus driver correspondientes para Windows para que funcionen bien o mediadamente bien. Y aquí está el tema de Linux, de Genial Linux. Linux, el kernel, se tiene que adaptar a todo bicho viviente de hardware, a todo el que se puede, ¿no? Y entonces, normalmente las distribuciones Genial Linux compilan el kernel, digamos, vanilla, con los parámetros para que funcionen bien dentro de unos, de unas compilaciones, dentro de unos parámetros estándar. Para que funcionen Dell, con gráfica tal, con procesador tal, con tal y cual, para que funcione en Intel, para que funcione en AMD Ryzen, para que funcione con NVIDIA. Es decir, que Linux es como Android, se tiene que adaptar a miles de marcas distintas. Y puede pasar, de hecho pasa, que lo que la distro que a mí me funciona, no te funcione en tu hardware. Pues, entonces aquí, oye, debemos usar aquella que nos vaya mejor, porque, simplemente, nos guste esta, sigamos a este influencer, entre comillas, que usa esta y en nuestra, en nuestra máquina se calienta, en nuestra máquina no va bien, va con lag, pues no la usemos, cambiamos de distro. Que nos hace falta Windows para el trabajo, para el juego, o simplemente porque nos apetece. Podemos usar también Windows. Y si nos gusta MacOS, tenemos acceso y nos lo podemos pagar. Y nos gusta, pues podemos usarlo también. Ahora, si deberíamos tener una mínima, ya dije antes, que hay, que hay gente que tiene vida propia, le gusta, yo que sé, estudiar, viajar, tal y cual, que no está pendiente de un ordenador, de cómo funciona, simplemente lo abren, le dan al botón Power, lo encienden, abre su navegador, hace sus cosas, cuando termina, lo cierran, lo apagan y se van. Hay mucha gente, por ejemplo, tú que estás en tu casa, este es un ejemplo que yo siempre pongo, tú que estás en tu casa y vas a la nevera, al frigorífico, al refrigerador, por el refresco, por la cerveza, por el agua, por el gazpacho, para cogerlo fresquito, te has preguntado, te has preguntado alguna vez cómo enfría una nevera, un congelador, un refrigerador. Si te digo la verdad, yo nunca me lo he preguntado. Yo abro la puerta de la nevera, cojo la lata de cerveza, cojo la lata de refresco, cojo la botella de agua, me la bebo, digo, ¡ay, qué fresquita está, qué buena! Y ya está. No me he llegado nunca a preguntar por qué o cómo qué brujería hace un congelador, una nevera para que enfríe. Pues hay gente que le pasa eso con los móviles, con los sistemas operativos de los PCs de escritorio, que no le interesa simplemente cómo funciona su sistema operativo. Hay gente, os lo digo de verdad porque yo estoy cansado, hay gente que tiene Android y no sabe que tiene Android. Hay gente que tiene iPhone y no sabe que tiene iPhone, solamente saben que es una manzana. Y hay gente que yo estoy harto de mi círculo, que cada vez que se compra un móvil tienen que acudir a mí, acuden a mí para que yo le ponga el Android en condiciones. No saben que necesitan necesitan una tienda de aplicaciones de Google, la Play Store y necesitan una cuenta de Gmail para poder acceder a esa aplicación. Hay gente que solamente conoce WhatsApp y ya está. Hay gente que solamente conoce Instagram y Facebook y WhatsApp y lo único que se compra en un móvil de X marcas simplemente para abrir WhatsApp, para abrir Facebook o para abrir Instagram. Y lo demás le da igual, no sabe si es Android. Le dices ¿qué es Android? Pues no saben y no tienen necesidad de saberlo. Ya lo digo porque tienen otra vida propia, no son frikis. Pues también son válidas esa gente aunque estén en ese mundo pues claro, toda esa gente son los que luego las empresas grandísimas como Google, como Amazon, como Apple, como Facebook, etcétera, rebañan todos los datos porque dejan sus sistemas operativos tal y como vienen y no ponen ningún remedio en el tema de privacidad. Ni siquiera van a buscar a las aplicaciones las opciones de las aplicaciones van a buscar si hay alguna opción para ir quitando cositas de que respeten un poquito más su privacidad. Entonces, lo ideal sería a la hora de usar Geniolinos, a la hora de usar Windows, a la hora de usar Macos, a la hora de usar iOS o a la hora de usar Android, lo ideal sería que la gente tuviera unos mínimos de conocimientos sobre lo que está usando. No sería mala idea, ojo, cuidado, que desde pequeños no digamos, no sé si poner algo obligatorio, pero sí orientarlos sobre las opciones que hay, sobre todo en estos tiempos tan tecnológicos, ¿no? Orientarlos sobre la tecnología de consumo, ¿no? decir, bueno, pues, este es Windows y Windows hace esto, este es Macos y Macos hace esto, esto es Linux, Geniolinos y Geniolinos hace esto, esto es iOS y iOS hace esto y esto es Android y Android hace esto y dentro de que ya el usuario tenga los conocimientos o unos mínimos conocimientos de lo que está pasando cuando tiene un cacharro en sus manos que ya elija donde quiere estar. Eso sería lo ideal. Eso no sucede y no quieren que suceda tampoco porque estas empresas devoradoras de datos, ¿qué ha pasado con Facebook cuando Apple ha puesto sobre la palestra? Ahora cuando entras a la tienda, ahora cuando entras a la App Store de Apple, están obligados a decir todo lo que recolectan de ti esa aplicación. Si vais a la App Store de Apple y miráis lo que recolecta WhatsApp y miráis lo que recolecta Facebook y miráis lo que recolecta Facebook Messenger da miedo. Páginas y páginas y páginas de información que comparte con cientos y cientos y cientos de empresas terceras. La aplicación del tiempo la que yo uso al tiempo.es pues 600 y pico empresas que comparten tu información una simple aplicación del tiempo que lo único que debería tener acceso es a tu localización para saber dónde estás y decirte qué tiempo hace y ya está. Pero si os vais a cualquier otra aplicación de este estilo bueno, por ejemplo, hace nada en SATA que ha creído abrir un artículo comparando lo que comparte Signal que es prácticamente nada o nada lo que comparte iMessage o mensaje de Apple que son simplemente tu nombre de tu número de teléfono lo que comparte lo que comparte Whatsapp que es un tocho de información y lo que comparte Facebook Messenger que eso ya es el Quijote el Quijote gordo de todo lo que recolecta de ti. Entonces, esto también suele pasar en los sistemas operativos grandes de escritorio Mac OS Windows y Linux o GenioLinus pero aunque aunque por ejemplo aunque el sistema operativo sea libre como Linux Mint como cualquier otro Debian yo que sé ARS cualquier otro Manjaro el simple gesto de abrir un navegador ya también están recolectando datos los scripts los javascript que están escrutados en esa página por ejemplo en mi blog vamos a poner mi blog por ejemplo yo tengo aquí los botones de compartir vamos a ver yo tengo aquí una extensión de Facebook de Facebook Container que lo que hace es que todo esto lo corta ¿no? hay extensiones para tener un poco más de privacidad pero si nos vamos aquí a compartir ¿dónde está? aquí compartir con Twitter Relectrónico Podcast Tumblr Pinterest Skype imprimir LinkedIn Reddit Telegram Whatsapp y Facebook simplemente con el hecho de tener estos botones aquí incrustados en el blog que lo tienen todas las páginas y todos los blogs del mundo o casi todos debajo de esos botoncicos hay cositas no hay un botoncico ahí que tú le das pom 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 hay cositas que nos están rastreando allá donde vayamos tú entras en una página cualquier página yo que sé yo que sé cualquier página que veas tú un botón de Facebook y ya con el simple hecho de haber entrado en esa página Facebook te va rastreando allá donde vayas Amazon por ejemplo lo mismo son grandes compañías que viven aparte de lo que viven viven de esto también entonces esto es independientemente del sistema avertido que uses también fluye el navegador influyen muchísimas cosas por eso digo que cada usuario debería tener unos mínimos conocimientos de lo que está usando cómo lo está usando y todas estas cosas porque nadie se salva evidentemente el Linux GenioLinus tenemos tenemos un nivel de libertad muchísimo más grande que se pueda tener en Windows o que se pueda tener en Macos pero existe más privacidad o mayormente aparte de la privacidad yo diría que lo que existe es más anonimato porque la privacidad total no existe por esto mismo que estoy contando la privacidad total no existe existe cierto anonimato pero aunque no sepan exactamente que eres tú por ejemplo si rastrean tu rastro allá por donde vayas Facebook Amazon Google hablamos de Google Google vive de esto Google vive de vender tus datos a todo dicho viviente para que te vayan persiguiendo los anuncios publicitarios por todo el mundo pues Facebook igual Amazon igual etcétera cierto nivel de privacidad y de anonimato que no vamos a tener nunca jamás en la vida en Macos y nunca jamás en la vida vamos a tener en Windows entonces yo por ejemplo yo soy multisistema pero yo uso Windows sabiendo lo que hay y sabiendo lo que hace y lo que no nos cuentan ojo que yo soy mucho de la conspiración yo sé que hay cosas que no nos cuentan y que están ahí yo uso Macos sabiendo lo que hay y sabiendo lo que no nos cuentan y yo uso Android y yo uso IOS sabiendo lo que hay y sabiendo lo que no nos cuentan bueno sabiendo imaginando imaginando lo que no nos cuentan yo no puedo saber exactamente lo que hacen porque es cerrado pero sí puedo imaginar más o menos no puedo andar muy descaminado de lo que hacen y no nos cuentan entonces esta era mi reflexión un poquito con 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 el comentario de de mi canal de YouTube no no estás obligado en Genialinus a usar ciertas opciones porque vengan por defecto no estás obligado nunca jamás en la vida a usarlas puedes cambiarlas con un mínimo que te informes puedes cambiarlas inclusive inclusive si por lo que sea por lo que sea porque yo que sé tengas un día raro te haya dado un golpe en un pollete no te gusta a mí te puedes ir a Debian te puedes ir a Manjaro te puedes ir a Ar, Elementari OpenZuza Fedora yo que sé la lista es inmensa no me la sé de cabeza pero sí deciros deciros que la privacidad total no existe eso es una quimera en ningún sistema operativo en ninguno puede existir cierto o cierto nivel más grande más pequeño de anonimato pero privacidad jamás y lo ideal vuelvo a repetir es que cada uno usemos usemos los sistemas operativos aquellos que nos hagan falta que nos vayan bien que nos satisfagan lo suyo es que tengamos unos mínimos conocimientos de cómo son cómo funcionan y lo que hacen eso sería lo idóneo lo ideal sabemos que la masa grande de la población no es así simplemente se dedica a vivir no al geek al friquismo y esta masa son los clientes los objetivos potenciales de las grandes que hemos citado antes que he citado antes para recolectar esos esos datos porque lo que estamos un poco en el mundillo aunque usemos aunque usemos windows y aunque usemos macos pues minimizamos de alguna manera el que eso nos pueda rastrear tanto como a otra gente que no está en este mundillo esa es mi opinión como usuario multisistema y como usuario final simple consumidor ya digo no soy experto no soy desarrollador soy simplemente un usuario linuxero que lleva muchísimos años en esto y sé lo que hay sé cómo funciona y como puedas saber tú o tú o tú o tú o simplemente tú nada más aquí os dejo hoy mi reflexión espero que no sé si estaréis de acuerdo o no ya me lo podéis dejar en comentarios me ha salido más larga de lo que quería pero bueno ya me lo dejaréis en los comentarios qué opináis al respecto si sí o si no una de dos o bajas tú o subo yo que cantaba aquí no que sal nos vemos en otro vídeo suscribiros al canal a ver si llegamos a los 13.000 no sé cuánto estamos o 14.000 o cuando sea y bueno dale a like todas estas cositas que se dicen ¿no? activa la campanita que sí que estamos en YouTube que YouTube es de Google Google es el demonio Google vive de esto como decía cortocircuito datos datos pero estamos aquí haciendo nuestro contenido y bueno siempre me gusta que lo vea cuanto más gente mejor muchas gracias de nuevo por estar ahí otro día y hasta el próximo vídeo chao chau chau